Esta es el cordón y mi vida, es muy difícil para hacer la comida. Ah, bueno, es un placer que la comida de la comida. Porque la comida de la comida y el agua, pero la comida de la comida. ¿Que la comida de la comida? ¿Que no es la comida? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 a los mismos servicios comerciales, también por lo que ya tenemos que hacer nada, los fines de abontera a los que los mismos se dan para quienes son notificaciones. Esto nos puede hacer ese ser Angélique. Si nos chanters Christianes, tenemos que hacer ese ser Angélique porque nosotros hemos escrito en nuestra iglesia. El ser Angélique había caído en todo lo que yo he chido en todo lo que nos están fijando en todo lo que nos han patients. ¿Cómo se llama la Sra. Angélique? ¿Cómo se llama la Sra. Angélique? ¿Cómo se siente? Sí, por la gracia de Dios. ¿Cómo se llama la Sra. Angélique? ¿Se llama la Sra. Angélique? Sí, yo soy servante de Béthel, Bricel. ¿Cómo se llama la Sra. Angélique? ¿Cómo se llama la Sra. Angélique? Esa es una vez que la Sra. Angélique se llama la prescrición del barco y un programa de tres bibliotecats. ¿Hay una serie de clips? ¿Pueden web cualquier tipo de車 o en este sitio? Sí, ya la serie de clips que hay un nuevo album porque los álbumes son en el mercado en Combo Biblia y Mundo y Bimaki en 2012 ya tenemos en el estudio, ya tenemos preparados el 2º álbum y tenemos en Combo y Nasa, Mungumbu y Nanzambé tenemos aquí, tenemos en un clip de Chiluba, Kinshasa Futuring, Pastan, Muey Simbi En la iglesia de San Angélique, la iglesia de San Angélique, la iglesia de San Angélique La iglesia de San Angélique, la iglesia de San Angélique, la iglesia de San Angélique La iglesia de San Angélique, 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 la iglesia de San Angél ¿Qué es Angélique? ¿Qué es Angélique? Yo soy de Dic Antique Hoyos presenté El Peple de Diez ¿Qué es Angélique? Yo soy de Katiwana Yo soy de Zambé El Peple de Diez La Mar animal Escapando Somos cows Les burles Laimated El Peple de Diez El Peple de Diez El Po ashamed El Poemo El Peple de Diez El Peple de Diez ¿Qué es Angélique? El Peple de Diez Ya, 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 ya. La música es el primer álbum. La música es la Ser Angélique Moutinga. En YouTube, la música es el mercado. La música es la música que es la música de Moussala Nzambé. la enfermedad de la CTO y se puso el paciente a la causa de la luz de la luz en el caso del Moussala. Si, hay que contactar la sere Angélique con el número de mensajes en la CTO y se puede tener que estar con la luz de la luz de la luz de la luz. El sere Angélique es un hombre congolista como la gente de la ciencia. El Congolismo es un gran abuso, un gran abuso y un gran abuso. ¿Qué es eso? en comenzando con la Jerusalén. Entonces, ¿qué es la Jerusalén? Yo creo que en este momento, cuando estamos aquí, nos recitamos, nos recitamos, nos recitamos, nos recitamos, eso es la buena cosa. ¿Cuál es la sœur Angélique? ¿Cuál es la presidencia? ¿Cuál es la presidencia? ¿Cuál es la presidencia? Nosotros queremos que la buena cosa, queremos que sea la bien, la maldad, y nos recitamos, porque no es el hombre de la prier, porque nos recitamos en nombre de Jesús. Entonces, nos recitamos en el nombre de las dificultades, que nos recitamos, que nos recitamos, que nos recitamos, que nos recitamos, que nos recitamos en el tiempo, que nos recitamos en el tiempo. En cuanto a las circunstancias. En cuanto a las mises, que nos recitamos en el presidente Vati, se preguntan por eso. Por eso nos recitamos en el tiempo, porque nuestra autoridad, La Biblia es una persona que toda autoridad viene de Dios. Así que cuando me damos, me damos en cuenta. La verdad es que estamos capaces de que haya cajado. La verdad es que es imposible y como posible. Porque la verdad es que nos tenemos la solución para que nos nuestros hijos permitan que todo se cumplen y que la mitad se cumplen. Porque la verdad es que la verdad es que tenemos una de las personas. El hos patrí para que se te vayan ni la esencia. Le hos social no tienen la capacidad de poder llegar a lo que se cree. Por soar la parte estadounidense, como el gobierno de los Estados Unidos, los días y los días, los que nos están ahí, los pueblos del Congolero son cuatro días, para eso, y que este es un presidente. ¿Se escucha los chrétienes? ¿Se escucha las chrétienes? Las chrétienes no son nuestra. ¿Eres como nosotros? ¿Eres como siempre yo la música? que la música bien, porque en las palabras de Dios, y hay tanta gente que le propone Jesucristo. Y hay tanta gente que le propone que nos visitan, como la gente, como la gente. ¿Qué más? Puedes decir que nosotros, ¿por qué nos dicen? ¿Por qué no nos dicen? Sí. No, no. Si nos dicen, ¿por qué nos dicen? Por qué nos dicen. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias a mi pequeña soeur propia, Lidia Kapajika, mi pequeña soeur propia, mi pequeña soeur propia, mi mamá de la presidenta del sitio. Gracias a ustedes. Gracias a todos, estamos llegando a la final. Todos están aquí, todos los abonemos se han abonado. Todos están abonados, todos están en la descripción de sus musicas. Todos están en la descripción de sus musicas. Todos están en la descripción del canal de sus compañeros. Todos están abonados y dicen que sí. Todos están abonados y dicen que sí. Los que nos han participen en las abonaciones. Cuando estoy dando mis sentaciones a tu. El día de la salud es la que controla el cuero de René Abil. En la deje y en el cojo de Tesalí. y nos lo agradecemos y agradecemos por su profesor y a todos un saludo un saludo un saludo jesos los saludo ¡Bisos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!